En noticias departamentales hablemos del lanzamiento del programa de gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, que se realizó esta semana en la ciudad de Medellín. Con la presencia de la doctora Gloria Herrera, directora de la zona occidente de la UNAD, el subdirector del Intermedellín, Giovanni Ruiz, y el entrenador sonsoneño de la Selección Colombia de Fútbol de Salón, Juan David Acevedo, se realizó esta semana el lanzamiento del programa de gestión deportiva que oferta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para Antioquia y todo el país. Formar al estudiante en gestión deportiva como líder social, generador de desarrollo social, económico, de bienestar y convivencia, a través de una formación integral caracterizada por un profundo conocimiento disciplinar, habilidades para la lectura de sus contextos y con capacidad para el desarrollo de proyectos de innovación, es el propósito de este programa. La oferta académica es virtual y está abierta para todos los sonsoneños, teniendo en cuenta que el municipio tiene un convenio de descuento para quienes residan en la localidad. Mayores informes en el portal web www.unad.edu.co o en el celular 323-581-4139.